227 DR 93.3 FM, Aguadilla, IWZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras. 3.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes. Emociones con Sabor y hoy está repleto de información valiosa y novedosa. Hoy nos va a acompañar nuestro psicólogo Héctor Coca y nos viene a hablar sobre el cuidado. Cuán importante es el cuidado de nuestra salud mental y emocional a cualquier edad. No importa, pero lo importante es que hagamos buen cuidado de la misma y que miren, nuestra salud emocional, nuestra salud mental es como una plantita. Hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que nutrirla. Mire, además, hoy nos acompañará Alberto Serrano y él es gerente de RIMAX Zona Metro y él nos viene a hablar sobre la importancia de trabajar con un agente de bienes raíces reconocido. Porque en estos días y últimas semanas hemos escuchado noticias referente a algunos agentes de bienes raíces que no podemos confiar, pero él nos viene a hablar sobre ese escogido. Y cuán importante es escoger un buen agente de bienes raíces y para eso están nuestros amigos de RIMAX Puerto Rico. Oye, y también yo vengo a compartir con ustedes por qué ser negativo, mire, no tiene ventajas, no tiene ventajas, hay una gente que dice que sí, hay gente que dice, mira, pero es que si yo lo veo todo negativo o por lo menos que veo las cosas mal, que pueden salir mal, pues cuando salgan bien, pues no me llevo, es bueno para mí. Mire, no, no, ser negativo no tiene ventajas, así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre, 1470 AM, 106.3 FM, éxito, 1530 AM, 98.3 FM, WMDD, 1480 AM y X61610 AM, 94.3 FM, empatillas. Oígame, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico y del mundo entero, todo el mundo conectado, Emociones con Sabor, sí, porque a través de Facebook Live nos puedes ver y nos puedes escuchar. Oiga, también hay otra opción, usted puede ir al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito, que es gratis, y ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7. Mire, espiritualidad, reflexiones, emociones, recetas, noticias de actualidad, deportes, políticas, en fin, de todo, de todo, para todo el mundo. Música, mi María, esa fiesta, la música la pone Radio Grito, porque Radio Grito es el medio que te lleva. Oiga, hay una noticia muy hermosa, y más que noticia, es un servicio que está dando las personas de Ponce Health Sciences University en Ponce y Plaza de las Américas, Plaza de las Américas en Gato Rey y Plaza del Caribe en Ponce. Bueno, estas tres entidades se han unido para escuchar, ponerle atención a lo que tienen que decir nuestras personas de edad avanzada, nuestros viejos, que muchas veces están necesitados de que los escuchen. Bueno, pues, Ponce Health Sciences University en Ponce, Plaza de las Américas a Torrey y Plaza del Caribe en Ponce. Mira, se unieron y dicen, aquí estoy para ti, para ustedes. Entonces, mire, la época navideña es una época de mucha unión familiar, unión entre los amigos, fiestas o por lo menos reuniones para compartir y para juntos comenzar a tejer sueños y crear memorias. Pero muchas personas, muchos ancianos no tienen, quizás familia, no tienen muchas amistades, se sienten solos. Y mire, a veces, el ser humano solamente para sentirse acompañado necesita hablar y que lo escuchen. Pues me parece espectacular esta iniciativa que se llama, oye, te escuchamos. Oiga, yo tengo una iniciativa, yo creo que en la vida entera, porque mire que a mí me llaman la gente, no solamente para contratarme como coach de vida, sino tantas personas que a mí me encanta, que me cuentan su vida. Yo le digo, hola, qué tal, buenas tardes. Y otro me relaja, otro me dice, ay, Madeline, tú tienes algo, que la gente viene donde ti y te cuenta sus cosas. Para mí es un lujo, de verdad, es una, yo agradecida que la gente tenga esa confianza. Así que este proyecto, esta iniciativa me pareció espectacular. Oye, te escuchamos. Mira, se lleva a cabo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Plaza del Caribe, en Ponce y en Plaza Las Américas. Específicamente, ¿dónde? Pues mira, en Plaza Las Américas, en el frente a Macy's, en el segundo piso. Y en frente a Bath & Body Works, en Plaza del Caribe, en Ponce. Si las personas no pueden llegar allá, porque pues, que si no tienen quien lo lleve o algo, pues mire, pueden llamar. Anota ese teléfono, 787-812-2525. 8-12-2525 con la extensión 5-8-9-9. Voy a repetir el teléfono. Y este es en la universidad. 7-8-7-812-2525 con la extensión 58-99. Mire, tanto llamada telefónica como en persona, es libre de costo. Es simplemente que las personas, los ancianos, sientan que alguien está ahí para ellos y que los escucha. Le escucha, a lo mejor se sienten tristes, o a lo mejor quieren recordar su infancia o su familia y contarle a alguien, contarle un chiste, contarle lo que sea, pero sentirse acompañado. Así que bravo por ellos. Verdaderamente me quito el sombrero con esta iniciativa. Por otro lado, oiga, buenas noticias, están pasando cosas fuertes en Puerto Rico y en el mundo, pero emociones con sabor, se trata de las buenas emociones, las que nos aportan y afloran cosas buenas en nosotros. Hay una línea aérea, oiga, que realizó el primer vuelo de Londres a Nueva York con combustible limpio, así como lo escuchó. Y no surgió ninguna incidencia, qué bueno, qué bueno combustible sostenible. Es interesantísimo porque se ha utilizado aceite usado y lo convirtieron en combustible sostenible. Y eso quiere decir, esto definitivamente ha roto por la idea de que no era posible, de que no era posible. Y el presidente de esta línea aérea escribió en un cortocomunicado, que debió estar en todo, en todo el mundo, en un cortocomunicado, hasta que no nos atrevemos a hacer las cosas, definitivamente otras personas no saben, no sabrán si las pueden hacer. Así que me gustó eso. Hasta que no hagamos las cosas, otras personas no sabrán si las pueden hacer. Porque esto fue contra viento y marea, que sucedió este vuelo 100% con combustible sostenible. Mire, hablando de sostenibilidad, le quiero dar las gracias a Pura Energía, porque son los líderes en energía renovable en Puerto Rico, y son parte de emociones con sabor. Mire, usted los consigue en el 787-230-9070. 787-230-9070, llámelos, para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Mire, necesitamos energía 24-7. El sol es gratis, el sol sale para todos. Sea mucho, sea poco, pero siempre sale. Y en Pura Energía tienen el producto que usted necesita, ya sea para su residencia, o para su pequeño, mediano, o gran negocio, una compañía que tenga, o una industria. Ellos tienen lo que usted necesita. Llámelos, 787-230-9070. Oiga, por otro lado, mire, nosotras las mujeres, o los caballeros que se quieran cuidar el pelo, o que tengan el pelo largo, te voy a dar dos o tres truquitos, dos o tres truquitos rápidamente para cuidar el cabello y que no se nos caiga. Mire, nos lavamos el cabello. Yo que tengo el cabello largo. Nos lavamos el cabello. A veces nos envolvemos el cabello en la toalla. No debemos hacer eso, porque pesa. Uy, sí, muchas veces pesa tanto esa toalla. Y entonces el cabello cuando está mojado, pues es muy delicado. Así que no lo envuelva. Entonces se seca poco a poco el pelo, ¿verdad? Y de esa manera, pues no se le cae. Otra cosa, hay que cepillarnos todos los días, todos los días. Yo peco por eso. Porque aquí donde me ven, casi no me peino mal. Muy mal de mí. Me peino así con los dedos, pero no con un cepillo. Así que tengo que hacer eso más a menudo, porque necesitamos estimular el cuero cabelludo. Otra cosa, mire, utilizar aceite de coco. Le puede echar aceite de coco en el shampoo o en el acondicionador y es muy bueno. Y reducir el uso excesivo de calor, ya sea con las pinzas, la plancha, las tenazas, el blower. Mientras menos utilicemos eso en nuestro cabello, mejor salud tendremos en el mismo. Así que vamos a cuidarlo. De vez en cuando cortar las puntas o cortarse como yo, dos o tres. Yo me corto el pelo no muy a menudo, pero me crece mucho, gracias a Dios. Y cuando me voy a cortar el pelo digo, córteme cuatro o cinco pulgadas de pelo. Y a los dos meses estoy igual. Bueno, amigos, mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con nuestro psicólogo Héctor Coca. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador y psicólogo Héctor Coca. Y Héctor hoy nos viene a hablar sobre un tema bien interesante. Y mire, él dice, no formes equipos con tu hijo en contra de la escuela. Porque si no, Héctor aparece por la escuela y ¿qué puede pasar? No lo sé. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Saludos, Madeline. Qué gusto estar aquí. Igualmente, qué bueno. Mira, es que esta es una de esas situaciones que pasa como por debajo del radar. Y si tú no tienes cuidado, empieza la discusión. Este niño tiene cada vez más problemas con los maestros. Pero tú te das cuenta que él le dice, le raspa el comentario que sea, el maestro que sea. No voy a estudiar, no me da la gana, tú eres una estúpida. Hay problemas académicos, llega a la escuela tranquilo, llega a la casa. Y cuando eso sucede, por más que yo veo a este cuidador, cuidadora o a ambos. Ay, porque yo se lo digo. Ay, porque yo entonces le digo que le voy a quitar algo. Ay, porque entonces ya yo hablé con él y ya yo. Pero sigue el comportamiento y sigue el comportamiento. Tú te das cuenta que lo que sale de palabra no es consistente con la conducta que tú estás viendo. Y tú no notas de parte del cuidador la energía, ¿comprendes? La energía que implica que un niño se levante contra una figura de autoridad y le diga, yo no voy a hacer nada aquí a mí. Yo hago lo que me da la gana. Tú no me mandas, tú no tienes nada que decirme, tú no eres mi papá. Y encima de eso es una bota de escuela, detrás de la otra, tú sabes, de un niño o niña que es inteligente y tú empiezas a poner los puntitos del rompecabezas. Y en muchas ocasiones lo que está sucediendo es que está el cuidador de este niño, vivió unas experiencias pasadas de abuso, o vivió unas experiencias en la escuela, o tiene su problema con la autoridad también, y así se nos volvió adulto. Y cuando él ve la escuela, al mismo cuidador le da la sensación de a mis nenes le están haciendo algo malo. Oh, wow. Mucha persona, mucho adulto sobreviviente de abuso reacciona demasiado protectivo con los niños. Cuando el niño se le está trazando un límite, cuando le llaman la atención, cuando tiene que cumplir con cosas de la escuela y el nene se queja. Entonces, tener el cuidado para diferenciar entre una y otra es bien importante porque no es lo mismo. Mami, esa maestra mala me está diciendo, me dijo que me sentara derecho y que dejara de hablar. A mí la maestra me está gritando y me está humillando y me dijo tal nombre ofensivo. Son dos cosas diferentes. Maltrato es una cosa y que en la escuela le están poniendo límites a tu niño es otra diferente. Cuando él le dice, siéntate ya, y se levanta el toro de vos. Siéntate y deja de hablar. Si él llega llorando a la casa porque le dijeron siéntate y deja de hablar, pues la respuesta tiene que ser siéntate y deja de hablar. Ahora, si hay alguna situación que describe el niño que sea maltratante, como quiera que sea, la actitud tiene que ser. Cuando yo no estoy, esa señora o ese señor son papi y mami y tú te vas a sentar derecho y vas a hacer lo que se te diga. Y entonces los adultos van a la escuela y se lo dice al niño. Los adultos, yo voy a ir a la escuela a reunirme a ver qué ha estado pasando con lo que tú me dices. Pero mientras tanto, tú vas a obedecer allí. Esto no es formar alianza con el niño. Pero cuando formamos alianza con el niño que sucede en diferentes comportamientos, como por ejemplo, en esa escuela tuya parece que no saben lo que están haciendo. Esa maestra tuya, yo creo que es media loca. Ay, deja a los que sigan molestando. Nosotros acá hacemos lo que sea. Ay, no le prestes atención a eso, que yo es chavapucho. Guarda los libros y vámonos a nosotros a disfrutar, ¿entiendes? Y entonces yo estoy prácticamente aliado contigo, creando una sensación de esa gente mala de allá le están haciendo cosas malas a mi mamá y me quieren presionar a mí también. Entonces cuando llega a la escuela, prácticamente por un comando no ha hablado de la casa. Y aquí hemos hablado que la casa es el 70% de la influencia de la formación. La casa es la, con la casa no puede nadie. Así que el niño se deja llevar por lo que pasa en la casa, por lo que es el punto de vista en la casa. Cuando él llega a la escuela, en unas circunstancias como esas, él no ve a la maestra como esta persona que yo tengo que respetar. Ahora, cuando casa y escuela forman un puente, y yo sé que dependiendo de lo que pase acá, eso va a rebotar y en mi casa me va a buscar otro problema. Entonces la familia transfirió la autoridad para allá. Y el cuento entonces es diferente. Perdona que te interrumpí. No, que mientras te escucho, estoy pensando que muchas veces este comportamiento comienza en la escuela elemental. Porque la gente tiende a pensar que son los adolescentes los que son transgresores de la autoridad, pero comienza con un segundo o tercer grado. Y empezamos a pensar que los adolescentes son como una especie de plaga. Sí, sí, sí. Es como una especie de plaga, como si fueran las cucarachas, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Y no, la adolescencia realmente es una etapa como otra cualquiera. Cuando llega la adolescencia, que llega entonces un nivel de pensamiento más elevado en términos intelectuales, y por lo tanto la cosa se tiene que elevar en el manejo e interacción y todo se complica. Dependiendo de lo que tú has estado haciendo en las etapas anteriores, es el adolescente que vas a tener. Exacto. Así que cuando tú ves muchos adolescentes con problemas de conducta, eso de lo que te habla es de los adultos que lo están manejando y de las familias. Así que nunca lo cogemos personal con ellos. Lo miramos como, wow, ¿qué está pasando allá? Y ahí es donde nos tenemos que concentrar para empezar a trabajar y tratar de hacer cambios, aparte de lo que tú hagas con él acá individualmente para modificar su conducta. Pero si en la casa ya hay alianzas con él en términos de estos comportamientos adaptativos, que incluye ignorarlos. Porque cuando mi papá y mi mamá lo ven y no le importa, automáticamente queda aprobado. Es como en la escuela cuando yo golpeo a un compañero mío y el maestro me vio y se le diró y siguió escribiendo. Pues ya está aprobado. Correcto. Sin decir que sí. Entonces, estas son las dinámicas psicológicas que están detrás de la formación de un menor, que pasan desapercibidas, porque la mayoría de la gente pues no conoce de conducta. Y ahí es donde entonces los profesionales tenemos que señalarla para que nos demos cuenta que esto no es una magia que viene de algún sitio y hace que un alianza sea malo. Y como es malo, pues vino dañado. Y todos tenemos que caer encima. ¿Entiendes? Definitivamente. Mira, y tú que trabajas todo el tiempo con niños, con adolescentes, con su familia, porque con el núcleo familiar son menores y hay que estar a cargo de ellos. Este, si hay abuelos o que el papá, mamá no están, esos abuelos están a cargo, están cansados, están mayores, no tienen la energía. ¿Qué puede pasar en este aspecto de la autoridad de los tutores versus autoridad de escuela? Por eso, lo que puede estar sucediendo son varias cosas. A veces el abuelo forma alianza, es que forma alianza con él. Y el abuelo pasa con él cinco horas al día. Entonces, este abuelo se convirtió en una figura primaria de influencia para él, porque pasa con él cinco horas al día, de lunes a viernes. Pasa tanto más tiempo que los mismos papás. Entonces, abuela no le importa. Abuelo dice, ay, bendito, déjelo quieto, que él está bien cansado. Entonces, cuando vienes a ver, el abuelo empieza a encontrar salidas para no tener que seguir la estructura. Y entonces, ahí en algún momento, yo estoy tratando de que él haga las cosas, pero es que al abuelo no le importa tanto, porque eso es importante. Si hay otros adultos que también son influencia para mí, que no le dan tanta importancia, tiene que ser entonces que tú te pones con cosas. Es lo mismo. Y no es que las cosas tienen que ser así. Entonces, te interfiere con la creación de un hábito, que es el que con el tiempo va a dar pie a que las cosas ya sean de una manera, a que ya la conducta que se aprendió de por sí sea reforzante y nadie tenga que venir a darme un premio, ni a decirme nada, ni a estarme supervisando para hacer las cosas. O sea, interfiere con la rutina diaria y, por lo tanto, con las tareas en una disciplina adecuada que se tienen que ir aprendiendo. Pero a veces lo que tiende a suceder es que abuelo y abuela tienen la intención, pero dentro de la idea de que como es abuelos hay que dejárselos. Yo no me estoy dando cuenta que el niño es pequeño y que este abuelo o esta abuela tienen condiciones o situaciones físicas que no pueden correr detrás de él, por ejemplo. Entonces, está en manos del cuidador primario, la persona que tiene la custodia y la patria potestad todo el tiempo, independientemente de la pena que me dé y la relación biológica, evaluar quién puede quedarse con mi niño y quién no. Porque si abuela no puede correr, este niño tiene, ¿qué? Cuatro, cinco, seis años. Si ella no puede correr detrás de él, no se puede quedar con él. Porque es que nadie puede andar por la calle con un niño que no se tiene la agilidad física para correr detrás de él para manejarlo. Entonces, pues, con dolor en el alma tengo que decir que no, tengo que ser asertivo, pero tengo que facilitarlo, porque la realidad es que estamos bregando con un peligro. Que me fui y dejé a los nenes en la piscina con la abuela que no sabe nadar. No puede. O con el abuelo que no sabe nadar, por ejemplo. Y los niños están metidos en la piscina. Pues eso es una situación de peligro. Que los adultos mismos deberían despertar esto. El mismo adulto a quien le va a dejar los niños debe decir, no, yo no me voy a quedar con ellos porque la seguridad es primero que todo. Sí, pero hay tantas cosas. Hay eso en cada situación. Sí, entonces, pues, es un juicio que tiene que tener el cuidador. Son muchas cosas, pero realmente parte de un concepto básico, y es que la seguridad física, primero que todo, se identifica rapidito de la seguridad psicológica. De este menor. Seguridad psicológica. ¿En qué condiciones emocionales este adulto que lo está manejando? ¿Está en medio de una depresión y está de mal humor? Bueno, esa no es una persona que puede quedarse con niños. Porque es que los niños realmente son las niñitas que corren por ahí. ¿Entiendes? Tú tienes que, puede ser frustrante y puede crear una presión psicológica tremenda. Y si la persona no está en un estado, le gusta beber, anda borracho por el tiempo, por ejemplo. No se puede. No se puede. Entonces, ese es un juicio que tiene que tener el adulto. Hablando entonces de estas alianzas de adultos con menores, que ese es un gran ejemplo de cómo estas alianzas afectan de otras maneras cuando tenemos otra figura primaria interfiriendo con más o menos lo que es la estructura de valores que se quiere llevar a la casa y una estructura disciplinaria específica. Yo tengo que trabajar con eso continuamente, que cuando se busca en el historial, hay alguien metiéndose que está haciendo otra cosa con el niño que no es lo que las figuras primarias están haciendo. Y en la medida en que hay todas esas opciones y los adultos empiezan con la ambivalencia, el mejor que se comporta empieza a tener problemas. Ya. Dios mío. Mira, Héctor, se nos acabó el tiempo. Interesante y puede ser complicado. Interesantísimo. Tú debes pasar unos días y unas horas interesantes en tu vida. Mira, ¿dónde las...? Todos los días. Puesto para el problema, literalmente. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo? Yo estoy en el 410-2894-430-9933. Estoy en Psicólogo Víctor Coque en Instagram. Estoy con Madeline Rivera los miércoles a las 2 y 15 de la tarde. Muchas gracias. Vale, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Un abrazo. Que siga bien. Igualmente. Mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a continuar hablando sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Pura Energía te desea Feliz Navidad. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, vamos a continuar con las buenas noticias. Y vamos a también hablar sobre cómo ser negativo. Mire, no tiene tantas ventajas. Pero primero, la buena noticia. Y es que un inventor filipino ha dado un paso al frente y le ha dado un giro un poco a la energía solar. Y es que, mire, este caballero se ha inventado unos paneles de materiales, de material reciclado a base de vegetales. Mire, por ejemplo, jengibre. Usted raya el jengibre y sobró la cascarita. Este, el turmeric, también. O le sobran pedacitos de cebolla, de zanahoria, de manzana. Bueno, pues, él lo que hace es que compacta todo eso y crea una lámina. Usted se acuerda las micas que nosotros utilizábamos en la escuela para llevar los proyectos y entregarlos. Las micas que eran transparentes, de diferentes colores, pero eran transparentes y sonaba así como un plástico. Algunas eran de goma, más gomosas, y otras eran más plásticas. Bueno, pues, ese estilo, ¿verdad? Pero, él entonces crea unos paneles con toda esa, con todo ese material vegetativo, pero no necesita incluso energía solar. No necesita del sol, puede estar lloviendo, puede estar nublado, puede no haber sol. Y aún así, se pueden recargar estos paneles. ¿Qué le parece? La verdad que la inventiva de los seres humanos es único. Y claro, con el foco, con el propósito de este filipino, de aportar al ambiente. ¿Qué le parece? Y al planeta. Y a los seres humanos. No, le digo yo, mire, y hay una foto bien interesante de estos paneles solares, grandes. O sea, grandes como una ventana o como una puerta de cristal. Pero tienen, entonces, esta laminita, este panel solar, esta laminita de diferentes colores, azules o verdes o amarillas o anaranjados, como si pusiera una mica encima de un cristal. ¿Qué usted cree? Ah, no, si le digo yo que lo único que necesitamos es tiempo, pensar un poquito y todo ponerlo en función y en contribución a la sociedad. Definitivamente, que yo con eso, mire, yo sigo con la palabrita contribución y propósito. Porque realmente, cuando usted se levanta por la mañana con un propósito, y uno de los propósitos es contribuir, contribuir, perdón, de alguna manera u otra a la sociedad, definitivamente que el mundo es mejor y el día a usted se le alegra. Y con usted se alegran dos o tres más, definitivamente. Y por eso voy a nuestro tema, que me encanta, y es que ser negativo, mire, no tiene ventaja. No tiene tantas ventajas, yo diría que no tiene ninguna ventaja. Pero bueno, vamos a hablar de por qué ser negativo no tiene ventaja, definitivamente. Mire, porque nos hace sentir triste para empezar. Porque cuando somos negativos, personas negativas, o nuestro pensamiento, nuestro primer pensamiento es negativo. O alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Ay, grave, estoy grave, estoy mal, estoy cansado, estoy harto definitivamente. Mira, en Puerto Rico no se puede vivir. Que si los tapones, y los médicos, y los planes, y los trabajos, y los chavos no dan, que está todo tan caro. Mira, usted dice, Dios mío, pero déjame moverme y preguntarle a otra persona cómo está. A ver si otra persona está un poquito más positiva, ¿verdad? O con más esperanza. Pues mire, una persona así, que conteste de esa manera, tiene una combinación de tristeza, de coraje, de frustración, de calamidad, de nostalgia, de todos menos, de esperanza. Y qué sucede con una persona así, cuando usted se la encuentra. A lo mejor lo escucha la primera vez y le dice, ay, mira, coge las cosas, tú sabes, coge las cosas con calma, vamos un día a la vez, y me dijiste varias cosas. Me has mencionado que no tienes mucho dinero para la comida, o que está cara, que hay tapón, que si el plan médico, que si la salud. Vamos a coger una cosa a la vez. A lo mejor usted le dice eso, a lo mejor le dice, ¿sabes qué? La primera, ok, la segunda, la tercera, va a dar la media vuelta y no lo va a escuchar. Porque esas personas así como que te chupan la energía y todo lo positivo y la esperanza que uno tiene. Así que esas, muchas veces esa negatividad nos hace sentir tristes, solos y sin esperanza. Y la esperanza, un ser humano sin esperanza, sabe que es bien difícil que se mueva de algún lugar, porque no espera nada. Es como si la vida llegara a su fin. Así que, ojo con ser negativo. Porque a veces, nosotros, todo el mundo, hasta yo he caído en eso. A veces, ¿cómo está? Ay, mira, estoy, de verdad que hoy estoy, no puedo más, no puedo más, todo me ha salido mal. Estoy esperando que llegue la noche para acostarme y levantarme mañana con nuevas ganas, porque hoy me quedé sin energía. Ah, pues mira, me ha pasado, me ha pasado. ¿Sabe qué? En estos días tuve uno de esos. Entonces, mire, ser negativo te bloquea, te bloquea la mente. ¿Por qué? Te bloquea las posibles soluciones, porque solamente pensamos en lo mal que va a salir todo y en lo imposible, imposible de las cosas, lo difícil. Así que, si alguien no tiene esperanza, no esperas nada, pues no vas a buscar soluciones a las diferentes situaciones que tengas o que vengan a la vida. Porque, mire, definitivamente, siempre, aunque no tengamos ninguna situación, esa va a llegar porque va a llegar alguna situación retante. Definitivamente, ya sea de salud, económica, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, eso va a llegar. Pero depende de cuál es la actitud que tengamos, que podamos trabajar y salir airosos. Otra cosa, mire, cuando decimos definitivamente, mira, yo no voy ni voy a intentar buscar trabajo en esa compañía. No, porque yo no tengo las cualidades que necesitan. Yo, los requisitos, yo no los tengo. Y si me cogen, yo no tengo carro para llegar allá. No, no, no. Y ahí están diciendo que tienen que hablar inglés, que ser bilingüe. Y yo te hablo, te mastico el inglés. No, es que no me van a coger. ¿Y qué pasa con eso? Se cumple muchas veces. Es como una profecía autocumplida. Autocumplida, porque muchas veces eso es lo que pasa. Porque tú dices, no, 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 pues no va a pasar. No va a suceder. Ojo, ojo con eso. Mira, se pega. La negatividad se pega. Como el chiste, el humor se pega. Usted sabe quién es Otto Penheimer, yo lo conozco, que hace chistes. Y antes de empezar a hacer el chiste, se ríe. Y la gente va por la calle cuando estamos a veces por ahí. Me dicen, oiga, usted se ríe mucho con él, ¿verdad? Y yo, claro, yo me río antes de que él haga el chiste. Porque ya, antes de que él haga el chiste, él se está riendo. Y yo me río de su alegría y de su contentura. Mire, pues así mismo, lo positivo se pega, lo negativo también. Así que no seamos nubes negras que llegan a un lugar y de repente, boom, caemos ahí. Y en vez de iluminar todo, mira, definitivamente todo se pone gris. Todo se pone gris. No, no, no. Yo me niego a que eso pase. Una vez, ok. Una vez al año, no hace daño. Una vez al mes, pues mira, puede pasar. Pero que no sea todos los días, los siete días a la semana, las cuatro semanas al mes, los doce meses del año. Ojo con eso. Y usted sabe que cuando yo a veces he caído en eso. Y cuando estaba en la universidad, mami me decía, espérate un momento, siéntate ahí, nena. Siéntate ahí. Que estás muy negativa. Todo es no, no se puede, no voy, no quiero, no sé. Para. Y sabe que yo hacía. Y eso es algo que gracias a Dios tengo un sentido de introspección. Me dicen algo, yo lo escucho y me miro, miro para adentro. A ver qué es que estoy, qué decisión yo estoy tomando, qué actitud yo estoy tomando en la vida. Esa introspección me lleva a moverme despacio. Me muevo de ese espacio y comienzo nuevamente. Y eso es ganancia porque es una lección aprendida de ese espacio donde me movía. Nunca se me olvida como mi mamá, lo hacen mis hermanas, yo lo hago con otras personas. O sea, yo realmente eso se llama feedback, retroalimentación y la manera, la mejor manera para aprender de las lecciones en la vida es pedir retroalimentación. ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo tú ves que yo estoy resolviendo este problema? ¿Cómo tú ves mi actitud? Le pregunto a personas que yo respeto y que quiero mucho y que a la vez sé que me respetan y que me quieren mucho y me admiran. Yo les pregunto y con lo que me dicen, gracias por la retroalimentación, me voy, me miro al espejo, miro para adentro, rebobino y aprendo de esa lección. Así que te lo dejo ahí. Mira, somos menos flexibles cuando somos negativos. Sí, definitivamente, porque solamente vemos, caminamos por un túnel de un carril, sí, y es voy para allá, la vida no tiene, no hay esperanza, el sol no va a salir, no va a dejar de llover, no va a dejar de hacer frío, hace un calor terrible, se va a ir la luz porque el huma es muy ineficiente y entonces el gobierno y mire, ¿quién gana? Si ya usted tiene establecido todo lo terrible por lo que va a pasar, ahí no hay posibilidad de cambio. Así que mire, ahí le dije solamente dos o tres puntitos de por qué ser negativo, no tiene ventajas, así que ahí se lo dejo, porque por otro lado, ser positivo tiene muchas ventajas y sobre todo ser positivo, ¿sabe la ventaja que tiene? Que le ve posibilidades a la vida, son dos PP, positivo, posible, y la vida está llena de posibilidades, definitivamente, y si no es por un lado, puede ser por otro. Y esa a mí, definitivamente, tener posibilidades me da tanta esperanza, tanta alegría, porque si me caigo, tengo la posibilidad de levantarme y de levantarme positivamente. Mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Alberto Serrano, gerente de RIMAC Zone Metro en Puerto Rico. Así que no se vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. ¡Pura Energía te desea Feliz Navidad! Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro invitado, el señor Alberto Serrano, y él es gerente de Remax Zone Metro en Puerto Rico. Y Alberto, hoy nos va a estar hablando sobre un tema interesante e importante. Y valga la redundancia, nos va a hablar sobre la importancia de trabajar con un agente de bienes raíces reconocido. Saludos, Alberto. ¿Cómo estás? Saludos, Madeline. Muchas gracias por darme la oportunidad. Claro que sí. Bueno, cuéntenos por qué, vamos a empezar, vamos a empezar, por qué es tan importante ese escogido de un agente de bienes raíces, ¿verdad? Porque esa es la parte, cómo hacemos ese escogido y por qué tiene que hacerse ese escogido. Sí, muchas veces las personas cuando van al momento de vender su propiedad, es un valor importantísimo para ellos porque es su legado que a lo mejor ha pagado por muchos años y ya tiene su propiedad. Y en algún momento, pues porque sea muy grande, ha decidido que hay que venderla para tener algo más pequeño. Y entonces necesita alguien que sepa lo que está trabajando, que pueda ver toda esa área de mercadeo para poder mercadear su propiedad, que le busque el precio correcto de venta. Esa orientación es bien importante. Entonces, también conocer que sea una persona íntegra en este campo. Y entonces, pues ya tenemos una compañía que rimas, que lleva ya 50 años en el mercado, que tiene unas normas, tiene una red global. Y que vela que tus agentes sean personas íntegras y que sean transparentes, ¿verdad? Y ellos lo velan. Ellos están pendientes porque es la marca de ellos y tienen que tener esas personas, esos agentes que puedan darle esa seguridad a nuestros clientes. Entonces, pues, seguro, al hacer una red que es, de hecho, la número uno mundialmente en ventas en todo el mundo, y está comprobado, ¿verdad? Hay unos análisis que podemos demostrar lo que es así. Pues entonces eso les da seguridad a los clientes. No tienen que hacer mucho estudio. A lo mejor en otros corredores, digo que son muy buenos porque no podemos decir lo contrario. Pero tienen que hacer ese análisis cuando tú estás contratando a un corredor individual versus cuando tú estás contratando a una compañía que ya ha comprobado por más de 50 años, que es seria en su trabajo. Claro, es una garantía, una marca de garantía. Exacto. Definitivamente. Y los agentes de bienes raíces son la cara de RIMAX. Sí, exacto. Entonces, una vez que un agente de bienes raíces entra a nuestra oficina, por ejemplo, estamos hablando en Puerto Rico, o sea, a nivel mundial hay más de 8.000 oficinas que son de RIMAX, ¿verdad? Sí. Más o menos son como más de 100.000 agentes que hay a nivel mundial. Y eso está entre más de 100 países a nivel mundial, ¿verdad? Pues, esos agentes, una vez que entran a la oficina, y en el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico hay siete agencias, la de nosotros, que es la que yo represento, es RIMAXON. Nos clasificamos por eso, ¿verdad? RIMAXON. RIMAXON cuando entra, igual todos los demás oficinas lo hacen, pero cuando RIMAXON entra a un agente, lo primero es que se capacita, ¿verdad? Ya RIMAXON tiene una universidad en internet, y además la oficina de nosotros, pues tiene también su educación. Esa educación para garantizarle que ese agente que va a entrar, que muchas veces son personas nuevas, pues nosotros las capacitamos. Y esa experiencia que tienen los más viejos de la oficina, son unos mentores para esas otras personas nuevas. Y así se orientan, se trabajan, y eso añade otro valor más, porque da la casualidad que nuestra oficina, la broker, la dueña de la oficina, es abogada. Y estamos trabajando en un ambiente que es todo legal, y cualquier cosa que tengamos alguna duda, o nuestro cliente tenga una duda legal que nosotros no podamos contestar, que a quién llamamos, a la broker, y ahí está ella, y ella nos orienta y nos ayuda. De hecho, doy la nota al cárcel, porque ella también está velando, ¿verdad? Ella vela por su seguridad legal de la oficina, la seguridad legal de los agentes, y también la seguridad legal del cliente. Que el cliente no vaya más adelante, esa venta, crear un caso legal, y ella, pues, todo eso se, claro, ¿verdad? Se pone en la mesa, todo claro para ambas partes, tanto para el cliente vendedor, como para el cliente comprador. Eso es un valor añadido, definitivamente. Un valor, sí, es nítido. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que hace que a una persona se sienta tranquila, ¿verdad? Que, porque esa gente ha sido adiestrado, se le ha dado ese conocimiento, se le ha pasado ese conocimiento de los más viejos a los nuevos, y ellos se sienten tranquilos y preparados para poder dar ese servicio ejemplar que se necesita para nuestros clientes. Sí, y de esa manera, pues, el cliente puede estar mucho más tranquilo, porque están cubiertas todas las bases. Exacto. Y con el respaldo de la compañía, la marca Rimas. Definitivamente. Y me dijo, me dijo que hay ocho mil. Son ocho, ocho, más de ocho mil, este. Este centro. Sí, oficinas, exacto. A nivel mundial, por ejemplo. Mire, es tan importante que es eso. Porque es importante que son tantas oficinas. Por ejemplo, vamos a suponer, hay un puertorriqueño que está allá en Alemania en una base. Y ese va a terminar su servicio y dice, bueno, voy a vivir a Puerto Rico. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a la oficina cerquitita allí en Alemania y le dice, mira, yo quiero, consigo una casa en Puerto Rico. ¿Qué hace el agente de Rimas en Alemania? Pues, llama por teléfono. Contacta a Puerto Rico. Exacto. Busca en una red que nosotros tenemos por computadora. Dice, mira, ¿qué lo son los agentes de Puerto Rico? Ah, mira, Rimasol. Llaman a Rimasol. Y allá se empieza ese movimiento de búsqueda de propiedades. Y entonces, eso sí, es lo que se llama una, hay un pago de oficina con oficina, que eso se llama una, cuando tú das un cliente que está en esa área allá y la recibe acá en Puerto Rico, pues se le paga una comisión a ellos, ¿verdad? Que eso se llama los referidos. Referidos. Exacto, eso es referido. Entonces, eso, esa cultura de proveer lo que es mío a ti y lo tuyo conmigo, está siempre disponible en todos los agentes donde nos compartimos. De hecho, una persona, un cliente, esa es la parte del cliente comprador, pero también tenemos el cliente vendedor. Que el cliente vendedor dice, yo necesito, voy a vender mi propiedad. ¿Por qué tiene que ser Rimas? Ah, porque cuando yo, usted me contrata a mí solamente, solamente a mí, con exclusividad. Tan pronto yo entre en el sistema, en la red de Rimas, esa propiedad, todos los agentes del mundo pueden verla y ofrecerla a cualquier cliente que quiera comprar una propiedad en Puerto Rico. Y ya está allí. O sea, estamos hablando de más de 100,000 agentes a nivel mundial que están disponibles para poder vender mi propiedad. Y yo estoy disponible para poderla compartir con los demás agentes. Guau, con eso nada más ya tiene asegurado esa venta. Seguro, sí. La compra, esa venta. La venta de Rimas y la oficina de Rimas son. Definitivamente. Así que ese servicio es completo. O sea, cuando el cliente llama y contrata los servicios, el servicio es de principio al final, están en ese camino de la mano con ese cliente. Así es. Cuando nosotros adiestramos a los muchachos, que los adiestramos, por ejemplo, a la primera fase, el cliente, mira, yo quiero vender una propiedad, mi propiedad que, bueno, si tiene que ver algo con herencia, estamos disponibles, pues la tenemos a Marilyn, que es la broker de nosotros, Marilyn Salvat. Ella ya nos adiestra cómo funcionan los procedimientos de herencia. Cómo son los procedimientos cuando hay una propiedad con una característica que la, por ejemplo, que el terreno es del municipio y entonces la persona está disfrutando de su fruto de ese terreno y tiene su propiedad encima de ella. Entonces son casitos legales. Pero lo más importante ahí, el cliente me llama, me dice, mira, yo necesito vender mi propiedad. ¿Dónde está la propiedad? ¿Cuál es su catástrofe? Le hacemos un sinnúmero de preguntas. ¿Por qué? Porque yo antes de llevarle la información, ir a la casa y llevarle la información a mi cliente, yo voy a hacer una investigación. Lo hacen todos los agentes de la oficina. Una investigación. ¿Qué propiedades compiten con esa en esa área? ¿Qué propiedades se vendieron en esa área? ¿A qué precio? Inclusive tenemos conocimiento de poder entrar al registro de la propiedad. Esa es una base de datos que nosotros tenemos para ver qué propiedades se presentaron cash, que muchas veces no las vemos en el área de la información de los bancos. Y eso se llama Caribe, ¿verdad? Que es el sistema. Ahí investigamos qué casas se han vendido. ¿Por qué? Porque eso lo que me dice a mí es, ¿Cuánto están las personas disponibles a pagar en esa área? ¿Verdad? Porque siempre es la localización. No es lo mismo una casa en un lugar y en otro lugar va a variar. ¿Eso es lo que se llaman las comparables o no? Las comparables, exactamente. Yo no sé mucho, pero he comprado propiedad dos veces. Pero realmente no sé mucho del tema. ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos porque cuando nos vamos a sentar con el cliente vendedor, que va a querer vender su propiedad, le vamos a decir, mire, esta es la competencia, estas son las casas que están compitiendo con la suya. Esto es lo que la gente está disponible, que son las comparables, lo que está la gente disponible a pagar por ellas. Y entonces eso nos ha dado una idea que podemos vender la propiedad desde este precio hasta este precio. Doy la advertencia, no es un valor, porque para eso están los tazadores. Si usted quiere un valor exacto de la propiedad, contrata a un tazador. Y estamos tranquilos y entonces sabemos que ese es el precio real. Lo que estamos hablando es a base de una investigación y de la experiencia que tenemos, a base de cómo se ha vendido, yo puedo darle una idea a la persona de cuál es el precio más alto que la podemos vender. Y eso pues le da una tranquilidad. Porque si damos el precio correcto de venta de la propiedad, quiere decir que la vamos a vender rápido. Claro, le da ventaja. Sí, exacto, porque si la vendemos muy caro. Se queda. Exacto, va a tardar y se calienta. Y entonces después las personas cuando lo compran otra y no compran la suya en ese momento. Y lo otro también es que lo triste, que entonces o pongamos un precio muy bajo y la propiedad pues no podamos, o sea, perdamos dinero. Y eso también es triste, ¿verdad? Claro, definitivamente. Eso es lo que hace un agente cuando va, cuando usted lo llama a un agente de bienes raíces de RIMAS, de RIMAS SOC, usted lo llama, él le hace la investigación y le hace una presentación, ¿verdad? Esta es la casa comparable, estas son las casas que se están vendiendo, esto es lo que yo le voy a ofrecer, la oficina le está ofreciendo. Y entonces pues el cliente decide si entonces contratarnos, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque estamos con RIMAS que está a nivel mundial. Y RIMAS SOC es nuestra oficina. Y RIMAS está en todo Puerto Rico. Bueno, sí, RIMAS SOC tiene agentes en todo Puerto Rico. Tiene en el área este, tiene agentes en el área oeste, tiene agentes en el área norte, en este caso pues en el área sur, que es la que me toca a mí, que es la que estoy trabajando. Y todos pues trabajamos todas las áreas. Y estamos disponibles siempre para orientar a nuestros clientes. Y eso es gratuito. Nosotros no le cobramos a los clientes por darle esa información. Esa orientación. Y esa orientación. Eso es, pues, esa es la oportunidad que le damos. Definitivamente. Y la tranquilidad que le da a la persona que llega a donde ustedes, a buscar los servicios. Inicialmente, esa orientación que comienza esa búsqueda de información, comienza a educarse. Y hacerlo de la mano de los que saben, definitivamente da una tranquilidad increíble. Alberto, ¿dónde las personas se pueden comunicar con usted? Sí, pues, miren, la oficina de Arrimazón está aquí en CUPAY. ¿Verdad? Ellos estamos en la avenida Víctor Lisboa. Ese es CUPAY Plaza. Ahí estamos en la oficina. El teléfono de la oficina es el 787-405-2673. O me pueden llamar a mí, ¿verdad? Que soy el gerente de la oficina, al 939-630-4683. Y a Lisi, que de vez en cuando ella sale por ahí, ¿verdad? En las entrevistas, que ya han tomado el teléfono de ella. Exacto. Bueno, pues, Alberto, encantada. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y, bueno, feliz Navidad. Espero verlo nuevamente. Gracias. Igual a ustedes. Que tengan un feliz año nuevo. Igualmente. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61-610 AM, 94.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!